¿Qué es la Comisión Nacional del Agua? Nos ha tocado hasta esta zona de Tampico, la zona conorbada, la situación de fríos intensos, lo cual es siete todavía faltarían de arribar en los próximos meses. La estadística señala que en febrero serían dos, en marzo uno, en abril uno. Bueno, pero nada más esperemos a ver si estas tormentas invernales llegan hasta esta zona, bajan hasta esta zona. Y de ser así, bueno, pues hay que seguir tomando las precauciones debidas, seguir con la ropa acorde al intenso frío que hemos tenido. Si bien han sido temperaturas hasta de sensación térmica de un grado, no acostumbrados a este tipo de fríos intensos, pero seguir con esta situación de estar preparados para recibir las próximas tormentas invernales si es que llegasen hasta esta zona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!